pues vamos a ir a alimentar las mantarrayas amigos aquí estamos amigos alimentando aquí las mantarrayas tienen que chula un japerala que es aceite miren esta miren qué chulada es qué te vale ese jose a la cien allá viene una miren una por aquí miren la gente mirando aquí a la cien 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 Número 2 Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Una manquita! ¡Suscríbete! ¡Sí, no está! No para... para el otro Ahí están, aquí con la... ¡Con la levita! ¡Mira dónde se está! ¡Sí! miren el tamaño amigos de esa mantarraya wow sin ray esta si que está enorme la cola solamente esta si que está enorme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wow. Wow, amigos. Wow. 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 Wow.